Muy contento, muy ansioso, nervioso, así que muchas ganas de que venga y poder recorrer la escuela con él. Ya lo hemos recibido en otras oportunidades, en su gestión anterior, ha sido muy de la casa, cinco o seis veces vino, así que hemos tenido un trato muy cercano con él. La escuela sí es electromecánica, es electromecánica, es únicamente secundaria, de siete años. Estoy agradecido porque ha elegido venir a nuestra institución nuevamente, que fue una institución que vino muchas veces y inauguró varias obras, así que nos trajo bastantes beneficios.